...porque está relacionada a los Irán-Islanderos de esas épocas. ¡Gracias! Vamos a invitar a los danzarines a que puedan pasar, por favor. Este es un llamado del jurado calificador. No hay coreografía en esta parte de la Plaza de Armas. Cuidado que se hagan rebajar los puntajes. Tienen que pasar, por favor, tienen que pasar. ¡Más los tres! Para engañar al Wapuri y que crean que es padre de ese hijo, porque el personaje llamado como Wapuri anda de mujer en mujer. Eso es lo que cuentan algunos historiadores. ¡Avancen, por favor! Vamos a invitar a que avancen. ¡Avancen, por favor! ¡Avancen, por favor! ¡Avancen, por favor! ¡Avancen, por favor! ¡Faralen! Ese aplauso, por favor, por favor, el aplauso correspondiente a las estudiantes de enfermería con su danza Cuyabada. Muchas gracias. De esta forma, saludamos y despedimos a la Escuela Profesional de Enfermería con su danza Cuyabada. ¡Qué bonito bailan, señoritas! ¡Qué bonito! ¡Felicitaciones! ¡Qué bonito bailan, señoritas! Y la manera de cómo los niños indígenas quechuas aspiraban a llegar a ser algún día mayores. Quienes inventaron esta danza a principios de los 80, hicieron transmitir de una manera artística el encuentro o pelea entre comuneros. De ahí que los alzantes de Tintu hacen calas de saltos, brincos, puñetazos y patadas al ficticio oponente. Hay otra historia que cuenta que los españoles gustaban de hacer beber a los indios para que estos peleen entre ellos. Su fuerza innata forjada en las alturas lleva a estas peleas brutas, cuya consecuencia incluso era la muerte. Los indios vieron a los españoles usar cascos metálicos y fabricaron sus cascos en base a ellos con monteras de cuero para proteger su cabeza con los golpes de puño. Gracias, ingenieros, gracias por participar, gracias por confraterrizar con sus alumnos, gracias por elevar el estándar cultural que tiene nuestra ciudad de Puno y nuestro departamento de Puno. Ya pasando enfrente de las autoridades universitarias, los aplaudimos con el respeto que perecen cada uno de los docentes, ustedes ingenieros de Sistemas. Y la parte central de la plaza de armas, aquí están los yocayas y las simillas que bailan los hingos como los buenos. Vamos muchachos de Sistemas, a arrancar los aplausos que corresponden. A bailar como los dioses, a bailar como los buenos, a bailar como los ingenieros de Sistemas, es Sistemas con sus hingos. ¡Tipos, no! ¡Tipos, no! ¡Gracias! 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 El jurado calificador nos pide por favor que avancemos No hay coreografía Avancen por favor Son jóvenes que están en los primeros niveles De la Escuela Profesional de Administración y Marketing Que se han vestido Se han disfrazado para bailar el Carnaval de Cepita Sacando cara por su escuela profesional En concurso Carnaval de Cepita De la Escuela Profesional de Administración y Marketing Felicitaciones chicos, hicieron bien Hace un momento acabo de recibir un comentario que me decía ¿Y dónde están estas chicas que no las ven hoy en la calle? Señores, van a estudiar a la Universidad Andina ¡Qué hermosas! ¡Qué simpáticos! ¡Esta es la juventud estudiosa de la One CB! ¡Esta es la juventud estudiosa de la One CB! ¡Esta es la juventud estudiosa de la One CB! ¡Esta es la juventud estudiosa de la One CB! ¡Esta es la juventud estudiosa de la One CB! ¡Esta es la juventud estudiosa de la One CB! ¡Esta es la juventud estudiosa de la One CB! ¡Esta es la juventud estudiosa de la One CB! ¡Esta es la juventud estudiosa de la One CB! ¡Esta es la juventud estudiosa de la One CB! ¡Esta es la juventud estudiosa de la One CB! ¡Esta es la juventud estudiosa de la One CB! ¡Esta es la juventud estudiosa de la One CB! Porque muchos de ustedes, hermanos poliños, ya están cantando como nosotros, ¡ojo cerrado! Dentro de las teorías de origen de la apurenada, yo he podido considerar varios en la revista El Argerado. Bueno, orígenes mineros, orígenes de viñedos, orígenes de mestizos, incluso orígenes aymaras. Esta danza es considerada la reina de las fiestas. Sus orígenes ciertos que son inciertos, y existen varios. Y bien, el haber, el decir que Puno es capital del fortrón peruano. ¡Felicitaciones a los docentes, a los estudiantes y administrativos de la Escuela Profesional de Administración y Marketing! Aquí están los diversos bloques de la apurenada. ¡Felicitaciones a los estudiantes y administrativos de la Escuela Profesional de Administración y Marketing! ¡Felicitaciones a los estudiantes y administrativos de la Escuela Profesional de Administración y Marketing! Acá hay unas palomitas amarillas que nos están haciendo suspirar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La gente está pidiendo, ¡Ay mi matraca, traca! ¿Verdad, doctor Niño? ¡Ay mi matraca, traca! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Prohibido excederse, jóvenes! ¡Gracias por ver el video! 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 Sonido, disfraces una barca la única Morales, disfraces una barca la única Muchas gracias, señoras y señores, respetables. Muchas gracias a los medios de comunicación que están transmitiendo. Aquí veo, por ejemplo, el camarón bajo de Foro TV. Muchas gracias. Gracias a TV Libertad y Artemosa Producciones que están transmitiendo en HD. Muchas gracias a Latina Televisión. Muchas gracias a quienes están en la Plaza de Armas transmitiendo. ¡Suscríbete al canal!